Es importante que empecemos ya a avanzar en este plan plurianual de financiación que constituye el elemento de estabilidad y proyección de las universidades públicas de la región de Murcia. Es imposible desde una universidad programar a medio plazo sin un plan de financiación plurianual. Llevamos ya al menos tres años sin él y, como bien dice el consejero, necesitamos, porque ya no hay ahorros en las universidades, es la única forma que podemos de planificar a futuro, porque si no en este año simplemente es el gasto corriente, el gasto de profesorado y el gasto del día a día, con lo cual no podemos hacer una planificación de futuras inversiones o de futuros cambios. Entonces es evidente que cuanto antes lo consigamos será mejor para todos, pero también tenéis que tener en cuenta que hay que sentarse en una mesa, hay que discutir, hay que ver las disponibilidades de la comunidad autónoma. Todos sabemos que son malos tiempos económicos, pero dentro de ese marco que tenemos intentar llegar a un acuerdo.